Música Cuando fui designada miembro de la Academia Nacional de Ciencias y encontré que más allá de la poca integración de mujeres además no se consideraba mucho a las ciencias sociales Igual problema lo hemos sentido cuando hemos estado en correlación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología donde tampoco las ciencias sociales son consideradas como una disciplina relevante para el país Ante esa situación creo que en el contexto de lo que estamos pasando a nivel mundial y a nivel del país se deben generar cambios que nos haga tener una perspectiva diferente y en particular que sea de significado para las nuevas generaciones y eso ya se ha considerado a nivel mundial porque ante la situación que se vive en el mundo con amenazas incluso de desaparición de nuestro propio planeta se ha evaluado que nos faltaba una visión social de identificación como seres humanos para vivir en armonía entre nosotros y respeto compartido y también con la naturaleza y las demás especies para que el planeta continúe y podamos dejar un ambiente adecuado entonces Naciones Unidas está considerando también la importancia que las ciencias sociales debe tener en nuestra formación en esta oportunidad frente a este reto de presentarles el rol de la arqueología y de las otras disciplinas sociales me pareció interesante hacer un USB con apoyo de mis colegas como el aquí presente antropólogo porque nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria pero fuertemente interdisciplinariamente entonces decidimos decidimos hacer esa presentación primero viendo los valores primero cómo es la realidad del país en general que no se tiene en cuenta en el presente segundo contrastando el presente con el pasado y cuáles son los cambios que nos han llevado a la situación actual y luego cuáles son los problemas que ya eso no está en el USB los problemas que he reflexionado que podemos identificar no sólo desde mi perspectiva sino de otros también especialistas cuáles son los problemas qué planteamientos o sugerencias desde mi visión puedo hacer al respecto y qué se está considerando también a nivel de América Latina y el Caribe en la última reunión que ha habido en el mes de junio en Córdoba, Argentina a la cual fui invitada entonces, sin más preámbulo quiero pasar a mostrarles el rol que las ciencias sociales ha tenido en primer término decirles que en esta reunión de rectores como más adelante lo voy a especificar fueron de Latinoamérica y el Caribe en junio de este año para ver de qué modo podemos desde la educación superior y ese es el rol que nos toca en nuestra facultad plantear la necesidad de estudiar la realidad de nuestros países promover una educación superior con identidad cultural de modo que haya un manejo del territorio con conocimiento de esa realidad que debemos conocer en general el Perú es un país mega diverso eso lo debemos tener muy en cuenta no solo es mega diverso en su diversidad geográfica ecológica que hace que tengamos pues una gran variedad medio a medio ambiental y de recursos sino también ha tenido diversidad cultural y lingüística por eso es que se ha claramente señalado que hemos sido un país pluricultural y multilingüe pero además que es lo que hace esa mega diversidad que es somos uno de los países que tiene esas condiciones y características que hemos sabido en el pasado identificar y le hemos dado solución a los problemas lo configuran esa mega diversidad la cordillera de los Andes que la atraviesa en un 33% el anticiclón del Pacífico Sur la corriente peruana de Humboldt que es periódica los vientos alicios el anticiclón del Atlántico todo eso hace que tengamos una gran variedad de zonas ecológicas se ha identificado que a nivel mundial por lo menos tenemos 84 zonas de vida de las 104 que hay en el mundo pero eso no fue ningún impedimento señores para que sepamos cómo aprovechar de la habitabilidad que habíamos hecho hace unos 10 mil 12 mil años de este territorio megadiverso pues se desarrollaron tecnologías apropiadas en cada parte de él no es que se centró la población en un solo espacio territorial no hubo la visión de resolver problemas y por eso es que crearon tecnologías específicas para generar condiciones apropiadas y seguir viviendo lo hicieron de acuerdo a las características de cada megadiversidad sea a través de chacras hundidas guaruarus terrazas andenes cocha rosa quema cultivos mixtos de acuerdo a las zonas y sus condiciones pero no solamente lo hicieron con tecnologías aplicadas a la tierra sino también para manejar el recurso hídrico que es tan importante por las características tan diversas que marcan pues nuestro territorio entonces hicieron huachaques en los lugares de inundación reservorios donde no los había no había el recurso hídrico necesario crearon una tecnología importantísima que se le denomina las amunas que es crear ríos subterráneos y que poco se conoce porque todas estas tecnologías han sido abandonadas entonces recientemente hace unos años se ha identificado a través de estudios de economistas y antropólogos que existen en algunas sociedades tradicionales como es el caso de Andrés Alencastre que lo ha hecho para Guaruchirí donde hay todavía ceremonias de siembra y cosecha del agua pero además avanzaron muchísimo hicieron trasvases de cuencas porque se dieron cuenta que la mayor parte del agua se va al Atlántico se va al Amazonas en un 97.7% entonces solamente tenemos pues 2.5% que viene hacia las vertientes occidentales y el Océano Pacífico que es donde está la mayor cantidad de la población entonces por eso es que la costa es un lugar desértico porque esa tecnología hidráulica ese conocimiento científico como bien lo reconocen ingenieros hidráulicos que el Perú se adelantó en esos conocimientos en miles de años a otras sociedades crearon pues una serie de ríos subterráneos para evitar la evaporación del agua y disponer de ella a través de foquiales entonces a través de ese esfuerzo es que hemos tenido diversidad de culturas no es como ahora hemos tenido en cada parte del territorio sociedades desarrolladas con una gran diversidad y aportes si nosotros allí estamos viendo acá en el cuadro se puede plantear que en cada parte del territorio del mapa indicado hemos tenido culturas muy desarrolladas no es que haya habido una en particular de modo que nosotros tenemos indicadores que la arqueología a través de la investigación ha venido recuperando y que conocemos pero que nos falta todavía muchísimo más y si lo vemos en términos lingüísticos pues ni qué decir hemos sido también en esa diversidad se crearon idiomas diferentes hacia los años 500 después de Cristo el gran lingüista Alfredo Torero identificó una gran diversidad de idiomas la gran mayoría ya desaparecidos y vemos pues que en la mega diversidad natural se desarrollaron culturas muy diversas y avanzadas y con idiomas también muy diferentes si nosotros vemos el mapa lingüístico actual veremos pues que aparte del quechua y algunas lenguas de grupos étnicos de la Amazonía todavía permanecen pero la desaparición de nuestros idiomas que los lingüistas habían identificado es evidente tenemos acá también que a pesar de esa diversidad natural cultural lingüística hemos sido un país integrado y más allá de las fronteras esto se inicia desde que se forma la civilización esa integración continuará en diversos periodos a través del intercambio y la comprensión de lo que era el territorio hasta la época inca y por ello hemos tenido lenguas de integración muy marcadas como el quechua en el área norcentral desde que se forma la civilización el aru de donde sale el aymara o el puquina en la parte sur lengua de integración que quieren decir transversales y en grandes áreas porque además de tener los idiomas propios consideraban que en esa interacción necesaria para poder intercambiar productos diversos y mejorar sus condiciones de vida requerían utilizar lenguas francas y el quechua terminó siendo porque fue una de las primeras lenguas de integración que con la civilización caral según los lingüistas habría empezado como lengua franca su uso fue pues más allá de las fronteras la lengua utilizada para la interacción y esto lo vemos a través de nuestra historia que no solamente en el territorio andino sino en el territorio también mayor de América del Sur hemos tenido movimientos poblacionales e idiomas que han estado interactuando con poblaciones del área andina amazónica de diversos lugares la tupi-guaraní ha sido una muy importante como la lengua arahuaco de la familia lingüística y expresión de esto es el capañán que no es que fuese un sistema instalado en la época inca sino a través de todo esos sistemas de integración en el proceso cultural andino amazónico y se lo presenta siempre como terrestre no ha sido así ha sido un sistema mucho más complejo que han utilizado también la navegación marítima y la navegación fluvial que son aspectos de la investigación que todavía no se considera pero donde la información etnográfica la información histórica antropológica ayuda mucho a la comprensión de cómo se manejó el territorio pues existen documentos que indican que al Urubamba del Cusco llegaban los piratas de Nucayali hasta el siglo XIX de modo que eran pues vías de contacto para el intercambio y como he dicho en algunas ocasiones la ubicación de Machu Picchu no es casual ha habido un manejo del territorio en esa diversidad a través de una interacción permanente y en condiciones adecuadas desde que se forma la civilización se encuentran elementos culturales como también productos de lugares muy distantes como por ejemplo la sodalita de Bolivia el espondilus del Ecuador e incluso hemos encontrado un niño del norte de Chile de la cultura chinchorro enterrado en Carabes entonces ha habido pues toda una interacción para beneficiarse mutuamente en ese intercambio pero ese avanzado desarrollo en cada parte del país prese a sus limitaciones ha sido posible debido a la organización social a la relevancia que le dieron al trabajo social compartido al AINI a la MINCA y a la MITA que tiene que ver con las diferencias en cuanto internamente había a nivel sociopolítico tenemos allí por eso construcciones de hace 5.000 años que tienen pues hasta 30 metros de altura y es resultado de esa compleja organización donde no solamente participan los políticos sino también las autoridades sociales y vemos aquí que a lo largo del territorio han habido civilizaciones diversas a través del tiempo no es solamente una parte del país porque en esa situación con sistemas sociales que entendían la importancia de la interacción lograron esos desarrollos tenemos Yaguanaco pues en la parte de Bolivia tenemos a Chanchán o a Lomoche hemos puesto solamente algunos para poder que ustedes observen que en cada parte del territorio hubo esos desarrollos Chomelirao Cuelap y muchísimos más y y esto no solamente fue a través de la organización de la población común sino con especialistas con producción de ciencia andina con producción de conocimientos en ciencia y tecnología que fue aplicada por eso es que lograron avanzar identificación de problemas y búsqueda de soluciones con especialistas que se dedicaron a través del tiempo desde Caral a crear una serie de conocimientos y la aplicación de estas tecnologías como las sismoresistentes que hasta la fecha van a ser utilizadas en Japón 5.000 años después como nos han dicho los ingenieros estructurales de allá o aprovecharon mucho del conocimiento astronómico para poder predecir los cambios climáticos y evitar hasta cierto punto como pudieron hacerlo los efectos de los cambios que periódicamente se dan en este territorio muy vulnerable a ellos luego este es uno desde Caral es un observatorio en la parte externa de la ciudad desde donde tenían lineamientos y marcadores de los cambios astrales tenemos también en otros campos bueno esta es la memoria que ellos registraron del cambio climático que fue más desastroso y que se ha dado en algunos periodos del proceso cultural andino y que debemos tener en cuenta porque los efectos no los pudieron controlar lamentablemente en la parte superior es de Bicham a Begela hacia los años 1900 antes de Cristo y en la parte inferior es de Moche también una representación y también se menciona la relación con cambios climáticos que han sido periódicos en nuestro país y que tienen sequías que pueden durar entre 60 y 130 años entonces bueno en otros campos del conocimiento como ha sido en la genética para lograr definir algodón de colores muy marcados el quipu que se inicia como registro desde esta civilización y que va a continuar a través del tiempo por la importancia que ha tenido luego las propiedades medicinales se preocuparon mucho de la salud y identificaron una serie de propiedades que nosotros ahora sabemos en relación con los médicos e investigadores que utilizan mucho de estas propiedades y las venden en pastillas o cápsulas en términos de mecánica de fluidos también han tenido un avanzado conocimiento el efecto de Venturi que recién en Europa y el resto del mundo en 1797 entonces este es el aprovechamiento de la energía del viento para poder mantener un fuego de alta tensión y luego vemos pues que en otros campos del quehacer como la metalurgia la orfebrería ha sido de mucho interés conforme se fueron afianzando las autoridades políticas y desde Chavín la ideología fue muy marcada en el desarrollo de estas poblaciones ahora bien que pasó luego y por qué cambió este modo de vivir en relación con el territorio la conquista y el virreinato significaron pues una ruptura política destrucción de esa organización social y de modo que aplicaron modelos de otras partes del mundo que no tenían ninguna vinculación con las condiciones de vida en esta parte entonces vemos que crearon las encomiendas porque decían para justificar la dominación que habían encontrado nativos rústicos como menores de edad que requerían ser conducidos y pues crearon entonces encomiendas en cada parte del territorio como pueden ustedes ver y se desactivó la organización tradicional el encomendero es el que se convierte como en rey en cada parte del territorio en 1574 frente a todas las quejas y demandas el virrey Toledo cambia esa organización pero no para mejorarla sino para un mayor control de la población y poderla enviar a la explotación minera y entonces hacen que que se abandone mayormente el campo y que se concentre la población mayoritariamente en pueblos para poderlo controlar mejor con eso empieza también el deterioro de los miles de antenes y obras hidráulicas que tanto trabajo había costado implementar siguiente bueno frente a los reclamos y mayormente de los criollos que con las nuevas disposiciones borbonas trataban de llevar y no dejar en el país en beneficio de los criollos es que se fueron produciendo cambios y se van creando las intendencias en el siglo XVIII esas intendencias como las ven en el lado izquierdo también han sido como un modelo para la creación luego de los departamentos y no están en función de la realidad del territorio entonces pues hubo un abandono total de esas aplicaciones apropiadas que se daban a la mega diversidad del país y como consecuencia pues los efectos fueron muy negativos para la mayor parte de la población que además fue maltratado en beneficio en particular de la explotación minera la anterior por favor hubo ¿qué pasa? hubo una discriminación racial también muy marcada como ya ustedes conocen que permanece hasta el presente la independencia que a veces creemos que ha sido pues la solución a los cambios que requeríamos no ha sido así hace unos días Héctor Béjar y Manuel Dachmer presentaron una exposición muy interesante lamentablemente no había muchos acá para que pudiesen participar en toda esa información la independencia fue una entrega del país eso es lo que hay que tener con mucha claridad no es que fuese un cambio que beneficiara a nosotros de la manera como lo hicieron ha sido bastante vergonzoso empezaron a vender la minería apenas se dio la independencia las primeras minas de Cerro de Pasco según ha informado el profesor Beja y bueno las tierras que dejaban los españoles ya fueron las haciendas republicanas que se crearon en beneficio de los criollos y de los que participaron en la independencia y si ustedes leen la capitulación de Ayacucho que sería importante que se tenga en cuenta en esta capitulación se puede apreciar vergonzosamente todo lo que se indica dice todo individuo del ejército español podrá libremente regresar a su país y será de cuenta del estado del Perú le costeará el pasaje le dará gran consideración y si se quiere quedar también se lo conceden cualquier individuo de lo que componen el ejército será admitido en el Perú en su propio empleo si lo quisiera o sea imagínense después de la batalla de Ayacucho y de los muertos que hubieron cualquier habitante del Perú sea europeo americano o lo que fuere que le acomode podrá hacerlo llevando a su familia y propiedades prestándole al estado proporción hasta su salida si eligiera vivir en el país será considerado como los peruanos y todo es concedido concedido en la capitulación o dice el estado peruano respetará igualmente las propiedades de los individuos españoles que se hallaren fuera del territorio y serán libres de disponer en el término de tres años debiendo considerarse las de los americanos que no quieran trasladarse a la península etcétera concedido y lo peor miren todo individuo del ejército o empleado que prefiera separarse del servicio y quedarse en el país lo podrá verificar y en este caso sus personas serán sagradamente respetadas concedido entonces esa es la capitulación de Ayacucho señores siguiente la república tampoco fue nada que cambiase mucho y como bien señala Béjar pues la corrupción que se había iniciado con el virreinato continuó con la independencia y siguió a través de la república una actitud extrajerizante menosprecio a la indígena y valoración de lo occidental la diferenciación social continuó generalmente gente blanca con características especiales frente a la gente nativa que continuó en pobreza y en condiciones inadecuadas y bueno a mí me gusta resaltar esta propuesta de Javier Tantalean de las oportunidades que hemos perdido en el país como ha sido el caucho por ejemplo es uno de ellos la casa arana esclavizó a los nativos para beneficiarse de la explotación del caucho y lo más triste es que de una población que alcanzaba 70.000 personas siendo 40.000 huitotos después de esta explotación solo quedaron 7.000 siguiente la otra oportunidad perdida es la del guano y del salite recursos que el país ha tenido y que pues en el caso de guano total descuido interno y en el caso del salite ya conocemos lo que ocurrió después de la guerra otro de los recursos que da mucha pena es el pesquero en particular desde 1955 en que se empieza a exportar en grandes cantidades la anchoveta y otros recursos y que no llegó más a la mesa popular ni de las ciudades ni del área rural como era en el pasado y bueno se pregunta tantalian ¿no? porque el recurso minero pues ha sido en los últimos tiempos uno de los más explotados y sigue siéndolo en el presente como a continuación señalaré y él se pregunta ¿será otra oportunidad perdida? porque son recursos que no han beneficiado al país si nosotros vemos pues cuál es la demografía del país vemos que el Perú de los 31 millones 237 según el NEI ¿no? hombres y mujeres somos más o menos la misma cantidad pero como veremos a continuación dónde está distribuida esa población como bien ya lo señalaba José María Arguedas estamos matando una parte del Perú amado la gran tierra que los antiguos hicieron producir como lo hicieron en cada parte de él dominando como un semidior los abismos y las cumbres qué tarea más digna del ser humano que esta de domesticar los andenes que convirtieron los abismos en jardines si nosotros ahora vemos cómo se distribuye la población entre el 1993 y 2017 vean señores Lima 9.485.000 y lo demás son ciudades como Piura La Libertad Arequipa Cajamarca Junín Cusco Lambayeque Puno y Ancash con un millón y los demás con menos de un millón como pueden ustedes apreciar 141.000 Madre de Dios Moquegua 174.000 o sea toda la concentración de la población se encuentra pues en las ciudades principalmente de la costa y en la capital si lo vemos por departamentos en relación con la pobreza allí podemos apreciar en rojo es el primer grupo con incidencia de pobreza más alta entre 44.7% y 51.7% y cuáles son Amazonas Cajamarca Huancavelí en el segundo grupo que como ustedes apreciarán en cuanto a los colores ese color amarillo oscuro ese segundo grupo está Purímac Ayacucho Huanco Loreto Pasco y Puno con 34 y 38% el tercer grupo lo integran pues Ancash La Libertad Piura y San Martín de ahí la pobreza baja 24 y 29 en el cuarto grupo de 16 y 20 se encuentra Fusco Junín La Valleque y la región Lima y en el quinto grupo con incidencia menor de pobreza estaría pues Lima Callao la provincia de Lima Tarn Atúmbes y Ucayá el sexto grupo lo integra de equipa Madre de Dios y Maquegua con tasas de pobreza entre 6 y 9 pero habría que saber la distribución real porque eso es en base a los yacimientos mineros y es información del INEI después tenemos la migración como vimos ya casi 9 o 10 por ciento de la población está en Lima entonces el crecimiento de Lima pues se inicia desde 1955 se intensifica en el 60 que era 1 millón 262 mil y ahora pues lo vemos con 9 millones y medio entonces la capital pues como dice José María Arguedas no estaba preparada para absorber toda esa masa que ha migrado por esa falta de desarrollo armonioso en el resto del país como si lo fue en el pasado y dice nuestro pensador la capital crece con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros de Lima se asinan en chozas de carrizo de estera mientras la tierra de los pueblos deja de ser cultivada se seca y las casas vacías agonizan actualmente señores las casas están vacías en muchos pueblos que he visitado recientemente son pueblos fantasmas saben el 75% de los andenes han sido abandonados solamente se trabaja el 25% según la información de Luis Mazón en 1984 entonces estamos de donde va a venir la alimentación en el futuro si estamos dejando abandonados y en destrucción los campos de cultivo que tanto trabajo costaron a nuestras sociedades ancestrales Siguiente Bueno ya antes de morir José María Argueda lo decía retengamos a los serranos en su tierra si no hemos morir de hambre y de sofocación más tarde que nuestras montañas no retrocedan al salvajismo en la era atómica bueno como estamos ¿no? Máquina y adoración a la tierra no tienen por qué ser incompatibles en el Perú eso es bien importante pueden ser complementarios se puede avanzar muchísimo en tecnología pero no tenemos por qué abandonar cada parte del territorio recordemos a nuestros niños y jóvenes la grandeza del Perú antiguo ese es el trabajo que tenemos que hacer en conjunción de esfuerzos desde las ciencias sociales hay en el Perú un trasfondo místico que viene de sus milenios de historia hay en el hombre en las comunidades una no escondida fe una seguridad religiosa en su poderío si lo decidimos podemos abrir un camino por debajo de las montañas hasta el mar esa era la visión y perspectiva de nuestras sociedades no se quedaban ante los problemas si no buscaban darle solución necesitamos nuevamente construir antenes en los abismos cantando disfrutando celebrando eso es lo que se hacía las fábricas son indispensables pero tanto o más necesitamos del trigo del maíz y de la fe entonces ahora yo quisiera hacer un contraste entre lo que hicimos y lo que hacemos en el pasado hubo una visión de vivir en armonía entre los seres humanos y la naturaleza acá vemos en Caral por ejemplo no ocuparon el valle las tierras del valle fueron consideradas como productivas y relacionadas hasta con deidades para protegerlas y respetarlas ellos construyeron sus aldeas pueblos y ciudades sobre tierras eriazas donde no afectara a la agricultura ¿qué hacemos en la actualidad? hay esa pérdida de visión integral la gente ahora construye en cauces construye en lugares del valle y cuando ha llegado el niño costero pues destruye pero se viene destruyendo la naturaleza y se viene afectando al medio ambiente porque se ha perdido esa visión de armonía y respeto por la naturaleza y vemos como en la extracción de nuestros recursos no hay esa visión de respeto y evitación de la contaminación ambiental hay una destrucción y afectación del ambiente en una reunión en Colombia pues se quejaron que el Perú no respeta la cuenca amazónica y que la siguen siguen talando los árboles y siguen contaminando los ríos que no solamente es del Perú sino de varios otros países hay una pérdida de la cosmovisión integral de la vida y afectación del medio ambiente acaso sabemos cuánto estamos afectados nosotros en el agua que consumimos hay siquiera una evaluación periódica del agua que estamos consumiendo de dónde viene el agua a Lima cómo la están procesando no hay interés en saber y ni siquiera de prevenir la contaminación del aire como vamos a ver a continuación entonces ese es uno de los valores que hemos dejado de lado el otro es que no se maneja el territorio con visión de cuenca como si hacía en el pasado para integrar la diversidad de recursos yo tuve como profesora Javier Pulgar Vidal él nos llevaba transversalmente para que viéramos los cambios a través de la cuenca ese es el trabajo de formación en la educación superior que se debe dar de transmisión de esa visión de lo que es nuestra realidad territorial y de cómo debemos manejarla hubo interacción en el pasado y esa interacción hizo posible beneficios a la gente que vivía en diferentes partes en la actualidad una sola cuenca está en varias municipalidades en varias provincias y depende políticamente de varias regiones como es la cuenca de Supe entonces eso lo vemos también hubo una equidad de género relaciones sociales complementarias desde que se forma esta civilización y la vemos a través del tiempo en la actualidad no es eso hay mucha inequidad y violencia de género a tal punto pues que ya vemos ahí lo que dicen los cronistas que la gente de la costa era gente débil porque permitían que las mujeres llegaran al poder y era una realidad las mujeres que llegaban al poder en el norte las llamaban tayaponas en un idioma en otras capullanas y eran muy respetadas y tenían los mismos derechos que el género masculino pero para los españoles eran hombres débiles los que habían acá porque permitían esa condición de género similar el pasado pues y el presente pudieron es necesario que lo tengamos en cuenta porque no se dejó en manos de los políticos hubo una organización social permanente entre los políticos y la sociedad organizada con sus líderes y sus autoridades desde que se forma esta civilización actualmente eso se ha perdido es una ruptura del tejido sociopolítico y todo es un crecimiento desordenado donde no hay autoridades en la sociedad civil y bueno en unas condiciones como las que se vive hemos perdido esa visión de aprecio hacia lo que hemos sido se nos presenta como productores de manufacturas manuales que no han sido resultado de ciencia de aplicación de tecnologías adecuadas y como bien dice César Germana pensamos que todo lo que viene del extranjero vale más de lo que nosotros podemos crear entonces ese es un gran limitante una autoestima baja y si no superamos y nos consideramos que a nivel genético tenemos el genoma humano para también producir con la calidad y creatividad que en otras partes del mundo no saldremos adelante porque no tenemos esa seguridad para identificar y programarnos hubo también en el pasado una armonía en la formación del ser humano entre lo cognitivo y lo emocional actualmente eso no se ve en los colegios le dan solamente importancia a lo cognitivo y se ha perdido el fortalecimiento en la transmisión de valores sociales del respeto al otro del respeto para integrar una sociedad con el sentimiento de que formamos parte de él y somos responsables también de lo que en ella ocurra tenemos pues esa falta que en el pasado sí hubo de una interacción intercultural intersocial con respeto compartido desde que se forma la civilización vemos productos de diferentes partes del territorio encarados y esa integración ha continuado pero dentro del modelo occidental hablamos de imperio war y hablamos más que imperio han sido emporios de desarrollo como bien he presentado hace algunos años en un artículo que nos falta más una perspectiva e investigación para comprender lo que fue a través del tiempo el desenvolvimiento de las sociedades en esa diversidad cultural en relación con la naturaleza que ocuparon entonces tenemos pues una pérdida en el presente de respeto a las otras culturas y eso lo estamos viendo a nivel mundial el mensaje de las sociedades ancestrales es pues un manejo integral del territorio y sus recursos una organización del colectivo social la identificación de problemas y producción de conocimientos y la interacción entre sociedades con diversos modos de vida y culturas y el mensaje que tendríamos es pues que hay que incorporar nuestra historia en la política de Estado para construir un modelo de desarrollo que considere y ese es el trabajo de las ciencias sociales la realidad diversa del país la conservación del equilibrio medioambiental la necesidad del esfuerzo compartido por la sociedad organizada y el Estado seguimos exportando productos primarios minería petróleo gas recursos pesqueros agrícolas según Manuel Dammler actualmente se desea prorrogar 30 años más la exploración y explotación del petróleo no se consideran las emergencias por afectaciones ambientales en pueblos indígenas y también en las ciudades en salud ocasionando ocasionados por bajos estándares en los proyectos de hidrocarburíferos no se tiene una visión integral de sostenibilidad debilitando la institucionalidad ambiental según el ministerio de energía y minas la cartera estimada de proyectos mineros supera los 58 mil millones para los próximos años Perú es el primer productor de cocaína del mundo y el blanqueo de dinero se hace en la industria de la construcción en la creación de universidades en cooperativas de ahorro etcétera y hacen corromper a políticos y funcionarios el INE ha identificado que 375 mil peruanos dejaron la clase media para caer en situación de pobreza donde hay 6 millones 906 mil personas el 21.7% de la población del Perú subsiste gastando menos de 338 soles mensuales imagínense cómo no va a haber pobreza anemia y escasez de empleo como resultado y viviendo en Lima según la Organización Mundial de Salud Lima es la segunda ciudad más contaminada de América Latina responde al 70% de la polución derivada del parque vehicular vehicular el 50% tiene más de 15 años de antigüedad y también proviene de las fábricas y grandes generadores de energía térmica que funcionan con gas diésel y gasolina el otro 30% lo genera la falta de ordenamiento la basura chimeneas de restaurantes y la falta de una cultura de reciclaje hay una inacción en los municipios pero además tenemos problemas en la reconstrucción en la informalidad laboral índice de precios al consumidor y ustedes ya lo habrán sentido el índice de precios registra un alza de 0.17 en los alimentos no se habla de eso estamos distraídos con una serie de informes que día a día están en los periódicos pero cuando se va al mercado lo notamos entonces frente a a la situación que se vive tengo algunas reflexiones o sugerencias el manejo del territorio y sus recursos Lima el Perú es Lima y la costa como hemos visto no hay visión del verdadero Perú se requiere un tratamiento adecuado del territorio con visión de esa realidad mega diversa del país para conocer las condiciones de cada parte identificar los problemas y planificar las acciones necesarias para promover el desarrollo armonioso del país como fue en el pasado ahí está la labor nuestra nosotros debemos hacer notar esa necesidad Perú es un país rico en recursos pero no hacemos uso adecuado de ellos y los perdemos por su venta primaria minería petróleo pesca agricultura etc se requiere implementar su progresiva transformación promoviendo la producción científica en relación con ellos se carece además de la conexión territorial necesaria para el desarrollo económico en cada parte del país se necesita pues de inversión en infraestructura vial ustedes no saben lo que sufren los agricultores para poder sacar sus productos al mercado y cómo los explotan aquellos que logran sacar su producción y pagándoles un precio pues vergonzoso en cuanto a lo social habría que promover la organización social a nivel local provincial estatal nacional implementar la formación educativa con identidad cultural y en particular con la realidad donde se habita considerar en la educación la formación humana armoniosa entre lo cognitivo y lo emocional y lograr el interés por el bien común es necesario transmitir el conocimiento sobre los logros alcanzados por nuestras sociedades ancestrales para mejorar la autoestima social como decía el gran pensador José Martín debemos conocer la historia del mundo pero primero conozcamos la nuestra porque esta nos es necesaria para vivir en condiciones adecuadas se debe superar los problemas relacionados con la salud y en particular la nutrición tenemos más del 40% de anemia en los niños señores es vergonzoso en cuanto a los aspectos políticos la sociedad peruana debe desenvolverse en un ambiente de estabilidad política y jurídica se requiere la emisión de normas y reglas claras para el ordenamiento y control correspondiente la transparencia en la gestión pública se logrará mediante la ejecución estatal de políticas en coordinación con la sociedad civil organizada ¿qué hacer? la mayoría de intelectuales peruanos se ha quedado en las aulas universitarias como indican algunos sociólogos se requiere de inteligencia social sustentada por la participación de la sociedad organizada y no sólo por las autoridades políticas que al ejercer el poder como bien dicen pierden la noción del bien común y el servicio social de modo interdisciplinario desde las ciencias sociales debemos contribuir mediante la investigación de cada realidad megadiversa del país a que se apliquen políticas de gobierno con visión integral y sostenible trabajemos desde la arqueología la historia la antropología la geografía para conocer cómo se manejó el territorio a través del tiempo y los resultados obtenidos trabajemos conjuntamente con economistas con sociólogos con educadores sobre la situación actual y difundamos ese conocimiento en la sociedad y trabajemos con ella para mejorar la autoestima y fortalecer la identidad la relación con los políticos será resultado de esa conexión social que debemos recuperar finalmente quisiera decirles que no es que nos estemos quedando a nivel de América Latina hay reflexiones que se están haciendo para que la educación superior vaya cambiando y seamos pues pioneros que propicien a nivel social más general esas modificaciones que se requieren en la conferencia regional de educación superior de América Latina y el Caribe que hubo en Córdoba Argentina han sugerido que debemos reflexionar sobre el desarrollo de la educación superior y los desafíos frente a las iniquidades sociales de la región y a los profundos cambios sociales y culturales que vive la humanidad debemos considerar en las políticas los lineamientos de calidad compromiso e inclusión social y la diversidad cultural para enfrentar los retos y desafíos del siglo XXI debemos promover la responsabilidad y plan de acción para garantizar el desarrollo de la educación superior como un bien público y y con